Igual que nieve que se niega a derretir Y se oculta en la oscuridad Así yo vivo con este sentir Dime con qué palabras puedo yo Marcar el fin del amor Como te digo adiós Tu todo ya perdido está Ahora no puedo recordar Que estaba aquí junto a mí Pagando por la eternidad Entiendo cómo esto pasó No pude ni decirte adiós Te quiero junto a mí Igual que un hechizo que no quebrará No igual que una dura maldición Así yo vivo con este pesar Dime con qué esperanza puedo yo Seguir anhelando amor Si no te puedo encontrar Mis lágrimas que caen por ti De a poco se congelarán Igual que nieve que hoy cae Con gentileza en mi pesar Hubo alguien al que perdí Alguien que estaba junto a mí Y es la historia de mi amor Y es la historia de mi amor por ti Tu todo ya perdido está Lastima al querer recordar Por siempre sé que vivirás de mí Sin quererte arrancar No pude ni decirte adiós Intentaré seguir por los dos Tú siempre estás aquí No pude ni decirte adiós Sin quererte No pude ni decirte adiós Ni que la verdad Es que es un acto No le digo O lo digo Gracias.